Estamos con Pascanu, el futbolista del Sporting, Alex Pascanu, que ha llegado esta temporada, uno de los refuerzos importantes sin duda del equipo. ¿Qué tal Alex? Muy buenas. Buenos días. Gracias por atendernos aquí en VIX Televisión. Muchas gracias. Bueno, llega el derbi, llega un partido importantísimo. Supongo que te habrán hablado mucho de este encuentro, ¿no? Sí, todo el mundo me ha contado un poco cómo es la tema aquí en Gijón con los de Oviedo y tengo muchas ganas de verlo también. Sabes que se le está dando muy mal al Sporting en los partidos frente al Oviedo, desde que han vuelto a coincidir en la misma categoría, salió una victoria de nueve o diez partidos. ¿Qué se cuenta en el vestuario? ¿Qué dicen de este partido, de las ganas que tienen que tener? Creo que me ha contado que es un partido muy, muy importante y creo que no solo en el vestuario, pero en toda la ciudad he encontrado gente en la calle que me están diciendo que vamos, que tenemos que ganar contra Oviedo. Además, van golistas. No sé si es algo circunstancial. ¿Lo analizáis en el vestuario que van a pasarlo mal este año, que es muy pronto todavía para ver dónde va a estar cada equipo? No, la verdad que yo hasta ahora no he mirado la clasificación. Creo que hemos jugado solo cuatro partidos y no va a decidir nada estos cuatro partidos. Al final de mayo, cuando ves la tabla, no creo que va a ser como es ahora. Cuatro partidos del Sporting, dos muy bien en casa, dos victorias, dos derrotas fuera. ¿Por qué le está pasando esto al equipo que cambia tanto, al menos da esa sensación cuando juega en el Molino o lo hace fuera? Creo que, como siempre, jugar fuera es más difícil y cuesta más para los equipos. Pero creo que también cuando vamos a tener esta victoria fuera de casa y nos vamos a sentir un poco más poderosos, que podemos ganar también fuera de casa, nos va a venir mejor. Qué mejor momento que este sábado ante el eterno rival, de conseguir esa primera victoria fuera. Sí, va a ser un partido muy difícil, lo sabemos, pero es una buena oportunidad que podemos ganar. Oye, estás jugando de lateral derecho, viniste de central, grandes temporadas en la Ponferradina, uno de los centrales cotizados de la categoría. ¿Te encuentras cómodo en esa posición? Sí, yo al final soy central, pero si me necesita mi equipo en cualquier posición voy a intentar ayudar. Es que tienes mucha competencia ahí en el centro de la defensa. Habéis llegado Robert Pierre y tú, estaban Calif Kerdoz, Pablo Insua. ¿Puede ser el mejor cuarteto de centrales de la categoría, uno de los mejores? Sí, creo que no es solo en los centrales, creo que en todo el equipo tenemos una muy buena plantilla, que vamos a luchar cada uno para jugar, que es importante. Y creo que a largo de temporada, porque la temporada es muy larga, creo que nos va a ayudar. Tú imagino que tendrás ganas de jugar en tu puesto, de que la afición del Sporting te vea como el pascano gran central que estaba siendo estas últimas temporadas. Sí, pero si el equipo va bien y yo estoy jugando en otra posición, no me importa tanto. Lo importante es para que el equipo gana y ya está. Por último, Alex, cuéntanos un poco tu historia. Naciste en Rumanía, pero de muy pequeño te has ido a Inglaterra, a vivir con tus padres, has jugado allí en el Leicester, categorías inferiores, has vuelto a tu país y llevas unos años ya en España. ¿Con qué te quedas de todo el mundo que ya conoces? Bueno, sí, yo he ido a Inglaterra con 5 años, mis padres me llevaron para allá cuando se fueron a trabajar y, claro, toda mi familia está en Rumanía, así que también tengo muchos amigos ahí y estoy un poco, bueno, ahora estoy en España, pero estoy con el corazón en los dos lados. Vas mucho para allá en vacaciones, imagino, ¿no? Y vendrá para aquí también la familia. Sí, sí, sí. Cuando tenemos días libres o en verano, invierno, siempre intento volver. Por último, Alex, ¿cuál es el objetivo que te marcas en tu estancia en el Sporting? ¿Estás cedido por un año? Si siguieras, imagino que sería muy bueno tanto por tu parte como por parte del club, que están saliendo bien las cosas. A media plaza, imagino que, o corto, no lo sé, será jugar en primera aquí en el Molinón, ¿no? Sí, eso es el objetivo. Tenemos que mirar partido a partido para llegar a cumplir este objetivo y creo que eso es la forma más importante de hacerlo. Muy bien, Alex Pascano, muchísima suerte en este partido y un millón de gracias por atendernos aquí en Miss Televisión desde el campo número 2 de Mareo. Muchas gracias.